El primer caso de viruela símica en el estado de Guanajuato fue confirmado por el secretario de salud Daniel Alberto Díaz Martínez. Se trata de una persona del municipio de León, un paciente masculino de 54 años con padecimientos comórbidos, a quien durante un par de semanas se tenía en observación. Sus muestras fueron reemitidas y ratificadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Tenemos ya el primer caso confirmado de viruela símica, de hecho es un paciente que ha estado en estudio desde hace un par de semanas. Ayer tuve una plática con el delegado del Seguro Social porque es un paciente que ellos en la Ciudad de León lo captaron. Es un paciente que tiene 54 años, tiene otras comorbilidades, no voy a dar más datos personales, pero sí fue en la Ciudad de León, estudiado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se envía la muestra al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica y ellos nos confirman al Estado, a la Secretaría de Salud y al IMSS, que tenemos el primer caso. Ante esta situación se vigila a familiares y personas con quienes tuvo contacto. Hasta el momento solo se tienen dos casos más bajo sospecha. A decir del Secretario de Salud, ninguno de estos casos con riesgo de muerte. Se han estudiado sus contactos, no tenemos más casos confirmados, dos casos más probables por el momento, que también están en estudio, no tienen riesgo de muerte, hay que decirlo, estamos dando un seguimiento muy puntual a su evolución, pero ya tenemos el primer caso confirmado de viruela símica en un masculino de la quinta década de la vida. Todo indica que el paciente fue infectado en uno de los viajes que realizó y se recupera favorablemente. Es lo que estamos ahorita investigando, yo necesito tener completamente el estudio epidemiológico del caso, si no parece ser un caso autóctono, sino importado en relación a los viajes que hizo este paciente. Recuperándose, dos semanas de evolución y bien. Fue gracias al protocolo que implementó la Secretaría de Salud de Guanajuato, que se pudo detectar en un primer momento como caso probable y así se pudo contener y dar seguimiento. Por ello, Daniel Díaz enumeró los síntomas que ponen en alerta a las instituciones de salud y ante las cuales se pide acudir inmediatamente a recibir atención médica. Era una enfermedad febril, exantemática, hay lesiones en la piel, hay fiebre, hay crecimientos ganglionares, hay ataque al estado general, sobre todo en personas que hayan estado en zonas donde ya se hayan presentado casos o en contacto con algún caso positivo, como es el caso, los vamos a estudiar. Y yo creo que fue justamente al protocolo que establecimos que se encontró este primer caso y que no fue producto de la casualidad. Entonces hay que seguir informando a las personas que si tienen este tipo de síntomas y además estuvieron en contacto con algún caso positivo o en ciudades donde haya estado presente, de estos 17 estados que se han presentado ya casos positivos en el país, de inmediato acudir a su servicio médico y llevar a cabo todo el protocolo de detección como pasó con este paciente. Una vez que la viruela del mono ya está presente entre los guanajuatenses, es importante hacer énfasis en que el riesgo que representa no es alto ni es potencialmente mortal. No tiene la misma tasa de transmisibilidad que tiene COVID, no tiene tampoco los mismos riesgos de mortalidad y es una enfermedad que se transmite por contacto directo. Si nosotros nos lavamos las manos, si no tenemos un contacto directo, incluso con la ropa de cama, con la ropa del paciente, con las lesiones que tiene el paciente en la piel, hay muy poca posibilidad de contagiarse, sobre todo si tenemos un estilo de vida saludable, no fumamos, no tomamos, dormimos bien, nos alimentamos adecuadamente, hacemos ejercicio, nuestro sistema inmunológico estará lo suficientemente fuerte para protegernos. En ese sentido, no hay que alarmar a la población sin mantenerse alertas. Si alguien tiene dudas, es mejor acudir a un centro de salud donde el personal sanitario le resolverá sus dudas y además ayudará a darle un seguimiento muy puntual para que no haya complicaciones. Si es necesario hacer alguna prueba diagnóstica, la haremos, pero sí decirle a la población que el personal de salud en el estado de Guanajuato está preparado como lo ha estado para la pandemia, pero necesitamos de la participación ciudadana en cuanto a sus estilos de vida para evitar muchos contagios o la transmisibilidad. No hay por qué alarmarse y estaremos informando. Si aparecen más casos, desde luego que los estaremos dando a conocer. Las medidas de prevención son lavado de manos, uso de gel antibacterial, uso de cubrebocas, durante las relaciones sexuales hay que usar preservativos y ante la presencia de erupciones en la piel se debe acudir a un centro de salud. Hay que mantener mayor cuidado al visitar o estar en contacto con alguien de alguno de los estados donde ya se presentó algún caso, los cuales son Ciudad de México, Jalisco, Yucatán, Nuevo León, Baja California, Chiapas, Estado de México, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Baja California Sur, Colima, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Morelos. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Berenice Ortega.